Vamos a estrenarla Ahí está Se le pegó en el anzuelo de la boca y después se enganchó del de arriba De la panza Y es pargo Pargo, parguetilla Al otro Grande Ya cayeron dos parguitos En la lista Empieza a llenar Señuelo al agua Ya voy a pescar un par de tiburones ¡Ey! Maruno ¡Ey! 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 ¡Ey!